Hoy vamos a analizar unos serums que se han vuelto muy famosos que son los serums del supermercado Lidl de su marca Cien que son muy atractivos porque contienen activos interesantes como el retinol, la vitamina C y el ácido hialurónico a precios muy económicos Vamos a analizar su composición, vamos a ver si realmente cumplen lo que prometen y si tenemos otras alternativas mejores a precios similares en cada caso Así que vamos a ver, bueno vamos a empezar analizando el serum de ácido hialurónico que es el serum ultra hidratante ¿Qué es lo que nos dice la etiqueta de este serum? Si os fijáis en su descripción veréis que indica que va a ayudar a hidratar la piel y a aportar volumen Ahora veremos si realmente puede cumplir esta promesa Además indica que va a ayudar a reequilibrar la piel y a que se adecue o adapte mejor a los cuidados diarios También nos indica que va a ser interesante usarlo en conjunto con otros tratamientos o cuidados anti-edad Y por último nos indica que tiene distintos tipos de ácido hialurónico, de alto peso molecular y de bajo peso molecular Y que eso nos va a ayudar a hidratar la piel en superficie y a mejorar las arrugas y aportar elasticidad y volumen en profundidad Bueno, vamos a ver si esto realmente puede ser así Para eso tenemos que recordar brevemente que es lo que puede hacer el ácido hialurónico por nuestra piel El ácido hialurónico es un activo unectante, es decir, que tiene capacidad de atrapar agua Y de esa forma nos va a aportar hidratación a la piel Va a tener lo que llamamos acción hidroscópica Que es que va a actuar como una esponja y va a ser capaz de atrapar hasta mil veces su peso en agua Por tanto, si va a ser un muy buen activo hidratante Pero para que esa hidratación se dé de forma óptima a niveles más superficiales y más profundos de la piel Y realmente que ese agua que atrapa se quede en nuestra piel Tenemos que buscar un ácido hialurónico que contenga dos características importantes La primera es que combine varios tipos de ácido hialurónico Este cosmético nos dice que combina varios tipos Pero si os fijáis en su infi veréis que el único tipo de ácido hialurónico que aparece es el sodium hialuronate Este es el tipo más frecuente de ácido hialurónico en cosméticos Y si puede ser de alto peso molecular, de medio peso molecular o de bajo peso molecular Por eso el cosmético nos dice que va a actuar a distintos niveles Porque las formas con menor peso molecular van a profundizar un poquito más en la piel Esto sí es verdad, pero el sodium hialuronate, aunque puede ser de bajo peso molecular Nunca va a ser de muy bajo peso molecular Como otras formas de ácido hialurónico Por ejemplo, el ácido hialurónico hidrolizado O Hydrolyse Hialuronic Acid Que este sí va a ser muy muy pequeñito Y va a entrar más en profundidad en la piel Por tanto, en este sentido, este serum no nos interesa tanto Hay otro factor importante para asegurar esa hidratación Que es que el ácido hialurónico vaya combinado con activos hidratantes oclusivos Que aunque esto de oclusivos suena muy mal No tiene nada que ver con comedogénico ni con obstruir los poros Y simplemente es necesario añadirlo a los cosméticos Para que el agua no se evapore de nuestra piel Para ayudar a crear un escudo y reforzar más esa función barrera Estos activos van a ser en general las siliconas en los serums Como la dimeticona Que aportan esa acción oclusiva sin aportar peso o densidad al cosmético Otras veces en cosméticos más densos o más untuosos los aceites vegetales Y también la vaselina o el petrolatum o el aceite mineral Aunque esto es menos frecuente Y también, además de esto, va a ser interesante escoger un serum de ácido hialurónico Que contenga otros activos que ayuden a reforzar esa función barrera Y a prevenir la deshidratación Como las ceramidas o el pantenón Por tanto, en este sentido, este serum se nos queda corto Y además, lo interesante o lo que es práctico saber Es que tenemos alternativas incluso de precio inferior En el mercado que sí nos van a aportar estas características O que nos van a dar más valor Por ejemplo, en el vídeo de Mercadona de hace unos meses Hablamos de su serum de ácido hialurónico con ceramidas Este serum cuesta 6 euros Es decir, es más barato que el del Lidl Y nos va a aportar muchísima mejor hidratación Va a incluir ese sodium hialuronate Pero además va a incorporar ceramidas Va a incorporar retinoides a concentraciones bajas Como el retinol o los ésteres de retinol Y va a aportar también otros activos oclusivos Y que retienen esa hidratación como el colesterol Por tanto, me quedaría mucho antes con el serum de hialurónico y ceramidas de Mercadona Que sí me parece un producto muy interesante para el precio que tiene Y lo escogería mucho antes que este serum del Lidl Así que este lo descartaría Además, es importante saber que ningún serum de ácido hialurónico Pero esto ya para todos en general Va a poder aportarnos volumen Si lo que queremos es aportar volumen Vamos a tener que recurrir al ácido hialurónico inyectable Por parte de nuestro dermatólogo Porque todos los que aplicamos en superficie Se quedan en la epidermis En partes más superficiales o más profundas de la epidermis Pero siempre en la epidermis Y nunca llegan a la dermis Que es donde deberían actuar para dar ese volumen Pasamos ahora a hablar del serum de vitamina C Que es el serum iluminador, antiedad, antioxidante Y que ayuda a prevenir el envejecimiento de la piel Bueno, esto sabéis que es verdad La vitamina C es el activo antioxidante más estudiado El más potente en este sentido Y además estimula la producción de colágeno en la dermis Y previene su degradación Por lo que sí va a tener una acción antiedad muy interesante Además, esa capacidad iluminadora de la que habla el producto Proviene de que inhibe la síntesis de pigmento en la piel O la síntesis de melanina Porque bloquea una enzima que es la tirosinasa Que es necesaria para producir ese pigmento de la piel Por tanto, va a mejorar las manchas Va a unificar el tono Va a tener esa acción antioxidante Y esa acción antiedad Todos estos beneficios están muy estudiados En el caso de la vitamina C pura Que es el ácido ascórbico Pero como esta forma de vitamina C es muy inestable Y enseguida se oxida En muchos cosméticos ahora se están incorporando derivados De esta vitamina C Y en este sérum en concreto Lo que encontramos es un derivado que se llama ascorbil glucosa Este derivado nos puede aportar los mismos beneficios Pues aunque sí que ha demostrado que tiene capacidad antioxidante potente Interesante Y que puede estimular esa síntesis de colágeno Y por tanto tener acción antiedad No es tan efectiva en esa inhibición de la tirosinasa Y por tanto no va a ser tan útil para mejorar las manchas Y para dar esa luminosidad a la piel O mejorar el tono Para esto serían mejores otras formas de vitamina C Como la vitamina C pura O como otros derivados Como el 3-0-ethyl ascorbic acid Que es un derivado Del que cada vez tenemos más evidencia científica De que también nos va a aportar Esos tres beneficios Antioxidante, antiedad Y antimanchas iluminador ¿Qué otros ingredientes incorpora este serum de vitamina C Además de este ascorbil glucoside? Pues realmente no incorpora muchos otros ingredientes interesantes Sí que tiene un poco de vitamina E En forma de tocoferol y de tocoferil acetate Pero en un porcentaje probablemente bastante bajo Por su posición en el INSS En cuanto al porcentaje de vitamina C Tampoco se especifica Cuál es el porcentaje de ese ascorbil glucoside En ese producto Por tanto, este serum de vitamina C No lo escogería En el caso de la vitamina C Como os he comentado en otros vídeos Me parece mejor opción invertir un poco más En general son productos que duran bastante Porque no hay que utilizar mucha cantidad Y merece la pena escoger un producto De mayor calidad Pero si queréis una vitamina C De precio similar Y que sea un poquito más completa Me parece más interesante El serum antimanchas de Garnier Que combina vitamina C En forma de ese otro derivado Que comentábamos Que es el 3-0-ecilascorbicácido Que es un derivado que nos da más garantías Y que además combina este derivado Con niacinamida Que es otro activo antioxidante Antiedácido despigmentante Y con ácido salicílico Que es un activo exfoliante Y que va a facilitar el funcionamiento De la vitamina C De este serum Lo que no me gusta Es que tiene bastantes perfumes Por lo demás me parece bastante completo Y el del Lidl también contiene perfume Por tanto entre estas dos opciones Me quedaría con el de Garnier Además un problema de la vitamina C Aunque el serum del Lidl Indique que se puede aplicar En todo tipo de pieles Es que puede estimular la actividad De las glándulas sebáceas Y que puede empeorar Las pieles grasas Y con tendencia acnéica En este caso El serum de Garnier Es más interesante Porque el ácido salicílico Que contiene Va a contrarrestar ese efecto Porque contribuye A mejorar el acné Y a sebo regular Por tanto Este sí que me parece Más interesante Para todo tipo de piel Y por último El serum de retinol Que es por el que más Me habéis preguntado Pues bueno En el caso de este serum Si os fijáis en la etiqueta Veréis que indican Que proporciona Una piel de apariencia Más joven Donde los signos De la edad Tienden a desaparecer Que es apta Para todo tipo de pieles Y que proporciona Ese aspecto rejuvenecido Hablan también Del retinol Indica Que es un derivado De la vitamina A Y que ayuda A mejorar El aspecto De la epidermis Que es esa capa Superficial de la piel Y a reducir Los signos De fotoenvejecimiento Es decir De envejecimiento Producido por el sol Bueno Todos estos beneficios De los que habla El serum Son así El retinol Ya sabéis Que optimiza El recambio epidérmico Es decir Que mejora La renovación celular En la capa Más superficial De la piel Y que por esa parte Ayuda a Desostruir los poros Mejorando el acné Y a mejorar Las imperfecciones Superficiales Como las arrugas El fotodaño Las manchas La pigmentación Además En capas más profundas Estimula la formación De colágeno Y contribuye Por tanto A mantener La piel Más joven Pero En el caso Del retinol Es súper importante Escoger un producto En el que esté Bien formulado Y en el que Conozcamos La cantidad De retinol Que contiene El producto Que no es el caso De este serum Si os fijáis En el infi Veréis que el tercer Indio diente Sí que es el retinol Esto está bien Y es importante Tenemos que fijarnos En que no ponga Retinil Palmitate En que no ponga Retinal En que no ponga Ninguna otra cosa Que no sea Retinol Si queremos Que tenga retinol Cuando pone retinol Sabemos que contiene Retinol puro Pero Como os comentaba En el vídeo De cómo leer una etiqueta Que os dejaré En la cajita de descripción Aunque ponga retinol Todos los retinoles No van a ser iguales Como no son iguales Todos los quesos mozzarella Todos los tomates Ni todas las pizzas Margarita Aunque se llamen igual Sabemos que sí que es retinol Que no es otra cosa Pero no De qué calidad es Y tampoco A qué concentración está En este caso Además Es un serum Que tampoco tiene Ningún otro ingrediente Activo Interesante Al contrario Que otros serums De retinol Que incorporan Activos Como por ejemplo La niacinamida O los péptidos En el caso del retinol Por tanto Al igual que en el caso De la vitamina C Me parece que es muy importante Invertir En productos de calidad Que no suelen durar Muchos meses Y que son los que realmente Nos van a dar Esos resultados Visibles En la piel En cuanto a la textura Veréis que es un producto Que tiene una textura Bastante densa Aunque es verdad Que a la hora de extenderse Y de absorberse No es muy incómoda Notaréis Nada más abrir el envase Que tiene muchísimo perfume Que eso es algo Que no me ha gustado De este cosmético Tampoco En definitiva No recomendaría Este serum de retinol Y es difícil La verdad Encontrar retinoles Interesantes A precios económicos Es difícil Y como os digo Es un producto cosmético En el que sí que Invertiría un poco más Pero sí he encontrado Uno que está muy bien Para el precio que tiene Que es el serum Antimarcas de retinol De CeraVe Este cuesta 17,50 Que es un precio más elevado Pero teniendo en cuenta Que nos va a durar Un par de meses Es un precio Bastante asumible Contiene retinol puro Al 0,1% Que es una concentración baja Pero que está bien Sobre todo Para empezar Y combina Este retinol Con niacinamida Y con ceramidas Por tanto Ya nos aporta Otros valores añadidos Además de ya ser Un producto cuidado Sin perfumes Etcétera Por tanto Os recomendaría Realizar esa Inversión extra Al menos Bueno chicos Espero que este vídeo Haya sido útil Me parecía importante Que tuvierais esta información Son cosméticos Que se están poniendo De moda Que tienen Un precio muy atractivo Pero muchas veces Es importante saber Que aunque sea poco dinero Estamos tirando Ese dinero Y que quizá Tenemos otras Alternativas Mejores Dejadme vuestra experiencia Y vuestras dudas En los comentarios Y nos vemos El jueves que viene En el próximo vídeo Un beso muy grande Música 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 Gracias por ver el video.